Música Quilemo teo, todo por el noribu go, botan al rumbo teo, putico y le metá Eh, anas que tae tía, ya razón, pero que anero puyano, sándo y así Música Vúo como teo, todo vuo como teo, ilungo no teo, todo tilino fogo dui Música 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 Vida, samba como tú, voy a un alma Ya, su samba rase